www.achiras.net.es, el portal de Girón. Consideramos que los gastos que se podrían generar el próximo año llegan a un valor de 180.951 dólares con 72 centavos. Obviamente tenemos que tener una diferencia, una conciliación entre ingresos y egresos basándonos en los datos entregados y tenemos que si tendríamos como ingreso el valor de 183.912.59 menos el ingreso que acabo de dar lectura, 180.912.59 también tendríamos un valor o una utilidad del próximo año de 2.960.87 centavos. Obviamente este es un presupuesto, este es un valor aproximado que tomamos en consideración con los valores de este año y escuchamos el informe y también del año anterior según la realidad de nuestra institución. Y la realidad hablo nuevamente en el hecho de que va a depender en gran forma de la cantidad de alumnos que tengamos en la escuela de capacitación. Lógicamente variará si hay más compañeros o nuevos compañeros que se sumen a la institución y en el valor de 300 dólares cada uno y las cuotas de 30 dólares anuales. Que es por la escuela de capacitación que podemos recibir los beneficios que hasta ahora tenemos y gracias a los compañeros que trabajan en la escuela que tenemos los ingresos que podemos informarles a ustedes. Así que compañeros, está el señor Secretario General y compañeros, está en análisis la proforma o el presupuesto dado a fin de que se hagan las observaciones del caso para tomar los apuntes correspondientes. ¡Gracias!